muy buen día en esta ocasión vengo con un sistema de acortador de urls es muy sencillo como pueden ver esta es la página inicial del sistema el demo lo voy a tener colgado en una publicación relacionada en el vídeo en la descripción del vídeo va a estar fácilmente el acceso a este blog post donde está el demo y está la explicación de la puesta a punto en un servidor local que siempre bueno es un poco más complejo que lo que están acostumbrados a ver pero que bueno tampoco es imposible como pueden ver aquí ya está subida internet está operativa entonces básicamente el usuario final lo que puede hacer es poner su url y acortar el enlace en si este demo funcionamos como muestra porque igual mauricio sevilla puntocom es un dominio que es como demasiado grande para para tener esta tecnología de url un dominio acortado en mauricio sevilla puntocom podría quedar más largo de lo que es realmente entonces les voy a mostrar lo que hace el usuario final voy a entrar aquí a youtube y voy a entrar a uno de mis vídeos están digamos el sistema facturación y ventas muy buen copio el enlace bueno voy a coger este enlace que es un poquito más larguito y me voy al demo entonces acá en el demo pego la url soy yo usuario final pego la url le doy enviar y el sistema me crea la url que es esta que está aquí con esta hasta aquí digamos que es donde está en la carpeta dentro de mauricio sevilla puntocom está la aplicación más este con más estas ese código digamos aleatorio que genera entonces aquí yo le doy copiar el portapapeles ahí ya se copió y vamos a confirmar que efectivamente se copió si abriendo un box y la donde no tengo sesión abierta ni nada y ahí como pueden ver de la url acortada se redirecciona a mi vídeo de youtube entonces bueno así funciona para el usuario final el usuario administrativo accede desde aquí no tiene que poner el usuario en ninguna parte en la base de datos está en la contraseña 1 2 3 4 a veces de punto punto como es lo habitual 1 2 3 4 a veces de punto punto se incluyen se incluye el punto punto seguido sal punto punto se incluye en la contraseña parece una bobada pero algunos usuarios se confunden voy a darle a ingresar aquí y ya me muestra los diferentes enlaces que se han creado e incluso me muestra algo muy importante que es como las veces que han usado que han usado el enlace como tal entonces por ejemplo este de aquí que es el que acabo de crear dice que se ha usado una vez voy a copiarlo acá y vamos otra vez a moxila vamos a usarlo otra vez el otra vez redirecciona a donde estoy a bueno este enlace es el de mi canal no el de un vídeo pero bueno funciona entonces este es si ese es el de mi canal que dice que una vez entonces yo debía que actualizar y ya me muestra que el la url ha sido utilizada dos veces con eso como usuario administrativo puedo tener el registro de las veces que le han dado clic a mi enlace y tener un control más o menos bueno similar a lo que hace bitly sino que esta aplicación es totalmente tuya no sería sería totalmente tuya si la llegas a utilizar y si consigues un dominio pequeño para hacer el proceso esta aplicación acá muestra el número de enlaces que han sido acortados en la plataforma y tiene un buscador que es bastante práctico por ejemplo a ver a ver todos casi todos de youtube bueno este es de configurable web voy a poner aquí entonces voy a escribir mauricio entonces ya todos los que tienen mauricio sevilla son los que quedan el de configuró web desaparece como pueden ver si le doy aquí configuró web como digamos que es una palabra recurrente para mí entonces todo tiene que ver algo con configuró web pero digamos así funciona voy a poner youtube youtube y me muestra youtube youtube solamente los dos los dos que he acortado de la url de youtube y con eso consigo fácilmente las url es que se han acortado según la referencia específica que yo necesite acá a través de este buscador que hace el proceso digamos en vivo bueno esta es este ambiente administrativo es bastante sencillo sólo tiene esta opción de bueno de ver eliminar puedo eliminar las url ya creadas los los acortadores ya las url acortadas ya creadas aquí pulso sitio web y me va me manda al sitio donde llega el usuario final normal y acá cierra mi sesión normal mi sesión de usuario administrativo entonces así funciona la aplicación es bastante sencilla tiene un coste de 15 dólares es bueno sencilla y útil a la vez entonces si te interesa me puedes hacer el importe vía paypal en mi sitio web está el botón de paypal para hacer el proceso o si no tienes paypal y deseas hacerlo por tarjeta de débito crédito lo puedes hacer por aquí también esto es con la tecnología de paypal así que no hay ningún inconveniente digamos que hay algún algún inconveniente con el dinero pero igual en este enlace también puedes hacer la la donación de 15 dólares y si tienes cualquier inconveniente por ahí tengo mi whatsapp messenger este este enlace de redirecciona mi whatsapp sólo tienes que pulsarlo y de una demanda a mi whatsapp y ahí me puedes escribir por cualquier duda que llegues a tener entonces ahora paso a explicar el aspecto funcional bueno el aspecto de la puesta a punto del servidor de esta aplicación en un servidor local que bueno empieza muy igual a los procesos que ya están acostumbrados pero hay que hacer unas ediciones específicas en algunos archivos que yo aclaro acá en el home en script y es en el index en un index que queda entre una carpeta b entre otras cosas y para poner la contraseña también es porque tú te metes a la contraseña que está en php myadmin y está sencilla pero tienes que poner la contraseña encriptada acá para que te funcione entonces yo aquí la tengo en nube de lesión tener tengo por ahí bueno ahorita pasó a aclarar más el proceso pero en aquí en nube de short en el short en el short en el tengo este código ya que es la versión de inicia 1 de la contraseña 1 2 3 4 a veces de punto punto si no cambias la contraseña aquí con la versión sea 1 y la pones al mismo tiempo en tu base de datos no te va no vas a poder cambiar la contraseña que yo te proveo digamos con la aplicación el sistema el asunto del lo que yo te proveo es la base de datos básicamente como siempre y la aplicación está colgada en github como es habitual entonces por ahí tengo el enlace github puedes acceder a ella y de y bueno y hacer el proceso de descarga pero vas a necesitar la url vas a necesitar la base de datos para que te funcione este es el enlace bueno entonces paso a explicar el proceso de la descarga de la aplicación de la puesta a punto de la aplicación en un servidor local entonces el proceso es muy sencillo lo primero es descargar estas tres aplicaciones sam gith y visual studio code entonces sam el servidor local y el repositorio con el que vas a descargar la aplicación y visual studio code es el editor de código con el que estoy trabajando actualmente entonces bueno aquí si tienes cualquier duda tengo una publicación donde específico cómo hacer el proceso en un servidor local digamos más ampliamente ahora vamos a hacer el proceso de la descarga del proyecto de github desde visual studio code entonces para eso bueno abro visual normal en visual en visual studio code y open folder le doy se me doy sam selecciono htdocs solo lo selecciono y le voy a seleccionar carpeta aquí bien ahora en esta ubicación le doy view y le doy término me abre una ventana como esta y acá en esta ventana pulso en esta flechita que está al lado del más y elijo la opción git bash cuando elija la opción git bash me van a salir estos colores normalmente te va a salir a ti powershell que sea como el por defecto que saca kit o que saca visual studio code ahora entonces toca manualmente poner git bash entonces te sale cuando tengas las letras de colores significa que todo está bien pues digamos ya en esta ubicación entonces copias este código este código que está aquí le das clic derecho y el sistema entiende con pegar y entro entonces acá se crea una carpeta llamada acortador esta carpeta ya contiene el proyecto entonces ahora entro a ese proyecto con open folder otra vez esta vez en htdocs entro selecciono acortador y le doy seleccionar carpeta entonces aquí ya estoy dentro del proyecto como tal entonces vamos con el paso a paso aquí ahora bueno viene el proceso de creación de importación de la de la base de datos entonces para esto tengo que tengo que activar los servicios de sample entonces bueno están activados les muestro show hay aquí acá me sale la ventana esta ventana tienen los dos servicios el de apache y mysql encendidos que son los que voy a necesitar como lo abro ya con sam instalado con todos los parámetros por defecto entonces aquí escribo sam normal y aquí le doy a abrir cuando lo abra me va a poner a elegir entre inglés y alemán el hijo y ya me sale esta ventanita ahora aquí en esta ventana debe estar aquí y está hasta acá y me activa estos dos servicios ya después de que están activados estos dos servicios puedo ingresar a esta ubicación y crear la base de datos creo que la base de datos se llama recortes acortador se llama entonces acá más grande el hijo el cotejamiento utf 8 spanish 2 6 es la opción que soporta tildes le doy crear y ya bueno y ahora aquí tengo que importar el documento que es el que yo te proveo de extensión sql a cambio de los 15 dólares entonces me voy donde tengo el documento acortador sql se llama el archivo y ahí y le doy continuar entonces todo queda verde citó significa que todo se bueno todo funcionó correctamente entonces aquí ya a bueno ya después de que hago esto de que importó la base de datos ya puedo acceder a esta url con estos servicios encendidos que voy a agregar puedo acceder a esta url ya me va a cargar el archivo nivel en la aplicación a nivel local esto a nivel local fue muy sencillo va a ser muy sencillo para ti si no cambias este nombre de esta carpeta y si y si vas a hacer todo el proceso en localhost si si ya lo vas a subir a un servidor en internet el sistema y bueno por ejemplo y si quieres cambiar la contraseña si si quieres cambiar la contraseña por uno de los tres cuatro ese de punto punto ahí es donde está un poco la complejidad que ya te voy a explicar cómo es el proceso entonces mira aquí en users sólo sólo está el usuario administrador digamos configura web y la contraseña de siempre unos tres cuatro a veces de punto punto aunque bueno no voy a empezar desde la contraseña voy a empezar desde lo que es específico que hay que editar entonces acá bueno esto fue a nivel local ahora lo que vamos en consideraciones importantes al subir el sistema cortador de enlaces a un hosting en internet vale entonces bueno obviamente el primer archivo modificar se llama dv connection ese es que se encuentra en la carpeta clases hasta ahora todo está igual a lo que es regularmente las aplicaciones que yo les porque yo proveo no entonces aquí en dv connection en vez del usuario root por defecto que es el de sam va el nombre de usuario que salga en el hosting la contraseña que salga en el hosting y el nombre de la base de datos que te salga en el hosting este localhost lo puedes dejar así generalmente no vas a tener ningún inconveniente entonces bueno hasta ahí vamos con lo del dv connection bueno ahora aquí ahora en adición y ponerle como un punto aparte aquí se debe cambiar la web relacionada en los siguientes archivos acá un dos puntos eso lo voy a cambiar entonces home page en home php ubicado en la raíz en la línea 91 entonces acá si estás haciéndolo con visual estuvo con base bastante sencillo para ti encontrar la línea y todo eso entonces por ejemplo aquí está localhost acortador de no sé qué entonces por ejemplo si para mi dominio mauricio sevilla puntocom me tocó hacer esto aquí me tocó quitar esto ponerle https para lo de servidor seguro poner mauricio sevilla puntocom quitarlo de acortador porque yo lo puse en aún creo carpeta acortador url una carpeta pequeñita aún tratando de que la url sea lo más pequeña posible aún eso en mi caso en tu caso según el nombre de tu página y según la carpeta donde vayas a subir el proyecto tienes que hacer el cambio en esta línea correcto bueno voy a dejar todo como estaban sin bien ese cambio lo tienes que hacer en home en la línea 91 ahora sigo acá ahora en script y es en la carpeta asset en la línea 90 y en 91 entonces escribí ahí es en la carpeta assets y es escribí ahí es acá en donde creo que la 90 y 91 decía acá en la 90 de 91 entonces obviamente cambia la url aquí hasta aquí por la url que corresponde ya te que es https aquí mauricio sevilla puntocom y aquí puse a en esta carpeta lo voy a hacer por última vez para que lo tengas claro perdón las personas que son más versadas en esto https aquí acá mauricio sevilla puntocom y acá a un cortador url sí y lo mismo acá vale lo mismo aquí lo mismo acá hasta aquí bueno ese es el segundo archivo y ahora vamos a hablar al siguiente archivo que hay que modificar entonces bueno línea 9 90 línea 91 cambiar esto por lo que corresponde y bueno ahora sí ahora aquí viene lo del a bueno el archivo index que se encuentra en la carpeta b entonces acá la carpeta esta carpeta el index de esta carpeta acá en vez de obviamente http localhost hasta aquí tienes que meter la url para poder entrar a clases url shorten acá y hacer la magia tienes que poner la ubicación del sitio donde vas a subir la aplicación entonces con estos tres archivos digamos terminan todas las modificaciones adicionales que tienes que hacer ahora vamos a hacer lo referente a el cambio de la contraseña entonces digamos en mi caso la contraseña 134 al ser de punto punto esa es la contraseña que yo quiero entonces digamos un ejemplo digamos que tú quisieras a bueno acá en el sitio tengo la url está http está online esta url es posible ir ahí y aquí estoy ahora en esta página web coloco lo que quiera colocar entonces voy a colocar a ver contraseña no eso es una mala práctica utilizar de contraseña a la contraseña y lo hace muchísima gente y por eso cae muy duro entonces voy a utilizar una contraseña digamos aleatoria para no quedar mal esa contraseña fue totalmente aleatoria lo voy a poner asterisco ahora esta contraseña que yo tengo aquí es la que voy a poner acá en la base de datos lista tanta bueno en la base de datos que tengo en internet no pero bueno acá se los muestro sería aquí tan tan y aquí pongo la contraseña ahora en este sitio le doy aquí hash y el sistema me crea el código de encriptación de este de esta llave por decirlo así de esta contraseña ese código lo copio o sea primero cambio en la base de datos la contraseña tran el usuario puede poner cualquier usuario acá cambio la contraseña tran la que voy a poner esa contraseña la pongo en este sha1 el sistema me genera el código me da el código le doy copiar aquí y me voy a la ubicación que tengo acá que es en url shortener la línea 93 entonces en url shortener la línea 93 la línea 93 y aquí pego la el código yasha entonces ya cuando yo vaya a usar la contraseña esta que tengo acá esta contraseña que tengo acá ya el sistema me va a dejar acceder porque la tengo tanto en la base de datos o sea aquí debería ir como en el url shortener en sha1 entonces ya con esos elementos ya el sistema ya me va a quedar funcionando bueno aquí explico que es la variable paz y tal pero es eso que les acabo de que les acabo de resumir digamos acá entonces algo como importante si estás haciendo los cambios poco a poco ten en cuenta que hay un archivo de extensión js y el caché por defecto de la página web puede no recargar efectivamente los cambios entonces le das un f5 con control control f5 que es como una actualización forzosa se le llama esta actualización no consulta en caché sino de una se va para el servidor no come de cuento y hace los cambios porque puede que hagas algunos cambios en js en el script js y no los vayas a ver inmediatamente entonces puede hacer algo frustrante si sigues los pasos si sigues el paso a paso tal como te lo estoy explicando no vas a tener ningún inconveniente subiendo la aplicación a internet igual me puedes consultar a mi whatsapp y yo te ayudo cualquier cosa entonces muchísimas gracias por su atención que tengan un excelente día hasta luego te adoro te adoro te adoro te adoro te adoro te adoro